¡Gloria a Dios! Déjame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí Necesitas ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mí corazón Necesita más de ti Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual Renuévame, Señor Jesús Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí Necesitas ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mí Necesitas ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mí Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí Necesitas ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mí Necesitas ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mí Necesitas ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mí Necesitas ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mí Necesitas ser cambiado, Señor Jesús, ya no quiero ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mí Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar, llévame al lugar, santísimo, por la sangre del colguero, redentor, llévame al lugar, santísimo. Tócame, lícame, en mi asciuo, señor llévame a tus astros, al lugar, santísimo, al altar de José. Seña tu rostro, quiero ver Pasaré la noche de un rey ¿Dónde estás? ¿De dónde descansar? Tengo hambre y sed de justicia Y solo encuentro un lugar Llévame al lugar Santísimo Voy a la sangre del cordero Llévame al lugar Santísimo Tocame, llítame Te imagino Llévame al lugar Santísimo Voy a la sangre del cordero Llévame al lugar Santísimo Tocame, llítame, llítame aquí Tengo hambre y sed de justicia Y solo encuentro un lugar Tengo hambre y sed de justicia 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gloria a Dios Alabado sea el nombre de Jesús